Atención todas las unidades, me soportan disturbios Una banda de cuerdos armó fiesta y está alimentando el centro Vaya poniendo orden y que se escolaborar más Cambio y fuera Alto ahí en la esquina se aproxima Paco Man Un ser tan corrompible que se siente en el baladar Paco Man es un individuo de características normales Pero muéstrale un billete y adquiere poderes sobrenaturales Levanta las manos pero no es ningún saludo El lápiz es su espada y la libreta su escudo Paco Man se ve tan runo con su laque y su pistola Pero quítale el uniforme y ya nadie le tira bola El Estado creó, creó a Paco Man Para estampar, para robar, para acusar ¿Qué se puede esperar? Seguizó los graus de aborizón La corrupción, la enunciación, la extracción Paco Man es un instrumento infracobernamental Y si te metes con el billete seguro que tendrás que pagar La lógica y la ley no caben en su vocabulario La coima y la corrupción se han convertido en su abecedario La corrupción, la enunciación, la enunciación, la enunciación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La corrupción, la educación, estación!